En las horas crepusculares del reinado de un monarca, ocurrió algo extraordinario. Reina Isabel II recibió un mensaje de Jesús justo antes de morir. Esta sorprendente afirmación ha conmocionado tanto a los círculos reales como a los fieles. ¿Qué podría haber impartido Jesús a la reina en sus últimos momentos? ¿Era un mensaje de consuelo, una profecía divina o algo totalmente inesperado? Únete a nosotros, mientras nos adentramos en esta asombrosa historia que difumina los límites entre la realeza y la divinidad. Comencemos. El juramento de coronación. Un compromiso de por vida con la iglesia. Reina Isabel II, nacido el 21 de abril de 1926, subió al trono en 1952, tras la muerte de su padre, rey Jorge VI. Su reinado, que duró más de 70 años, la convirtió en la monarca británica más longeva. Conocida por su inquebrantable dedicación al deber, Isabel se convirtió en un símbolo de estabilidad y continuidad durante décadas de cambio social y agitación política. Su fe desempeñó un papel importante en su vida y su reinado, influyendo en sus acciones y decisiones. Su coronación el 2 de junio, 1953, tampoco fue una gran ceremonia llena de pompa y esplendor. Fue un acto solemne en el que asumió un profundo compromiso con su papel de gobernadora suprema de la iglesia de Inglaterra. La coronación dio forma a su dedicación de por vida a la iglesia. Y quizá por eso el propio Jesús decidió enviar su mensaje a la reina Isabel momentos antes de su muerte. Pero antes de llegar a eso, hablemos un poco más de su conexión con Dios. La coronación tuvo lugar en la abadía de Westminster, un lugar cargado de historia y tradición. Como parte de la ceremonia, Isabel II hizo un juramento sagrado, comprometiéndose a mantener y defender las enseñanzas de la iglesia de Inglaterra. Este juramento fue una promesa vinculante que influyó en sus acciones y decisiones a lo largo de su reinado. El juramento de coronación tiene sus raíces en la Reforma. Cuando el rey Enrique Ayocho estableció la iglesia de Inglaterra, separándose de la iglesia católica romana. Desde entonces, todos los monarcas británicos han prestado este juramento, reafirmando su compromiso con la iglesia. Para Elizabeth, este juramento fue una reafirmación de su fe y una promesa de predicar con el ejemplo. En su juramento, Isabel II prometió gobernar a los pueblos del Reino Unido y de la Commonwealth de acuerdo con sus leyes y costumbres. Pero lo más importante, juró mantener la religión protestante reformada establecida por la ley. Esto significaba defender las doctrinas y prácticas de la iglesia de Inglaterra, asegurando su lugar como piedra angular de la sociedad británica. Uno de los aspectos clave de este juramento era la promesa de defender la religión protestante reformada. Esta expresión se refiere a las tradiciones teológicas y litúrgicas específicas de la iglesia de Inglaterra. Isabel se tomó en serio esta promesa. Garantizar que la iglesia se mantuviera fiel a sus raíces, a la vez que se adapta a los nuevos tiempos. Su liderazgo en este ámbito ayudó a la iglesia a afrontar los retos del mundo moderno, sin dejar de ser fiel a sus principios fundamentales. El compromiso de la reina con su juramento de coronación también quedó patente en sus discursos y mensajes públicos. Sus emisiones navideñas anuales incluían a menudo referencias a su fe y a las enseñanzas de Jesucristo. Estos mensajes eran el reflejo de sus creencias arraigadas y su deseo de compartir el mensaje del cristianismo con sus súbditos. En tiempos de crisis nacional, la fe de la reina le proporcionó fuerza y consuelo, que a su vez compartió con la nación. Durante su reinado, se enfrentó a numerosos retos, desde convulsiones políticas hasta pérdidas personales. En estos momentos, su fe era una fuente de consuelo y guía. Su dedicación a la iglesia de Inglaterra, su asistencia regular a la iglesia, sus afirmaciones públicas de fe y su apoyo a organizaciones benéficas cristianas reflejan la seriedad con la que prestó juramento. A través de su ejemplo, demostró la importancia de la fe, deber y servicio, dejando un legado duradero de compromiso religioso y liderazgo moral. Pero esto no es todo. También era muy respetuosa con la religión en su tiempo privado. Asistencia regular a la iglesia y prácticas de culto personales. La asistencia regular de la reina Isabel a la iglesia y sus prácticas personales de culto fueron parte integrante de su vida, reflejando su arraigada fe y su compromiso con la iglesia de Inglaterra. Desde una edad temprana, a Isabel se le inculcó un fuerte sentido del deber religioso. De niño, asistía a los servicios religiosos con su familia, y este hábito continuó durante toda su vida. Sus prácticas de culto público y privado no eran meras formalidades, sino una expresión genuina de su fe. La asistencia regular a la iglesia era la piedra angular de su vida religiosa, proporcionándole alimento y guía espirituales. Uno de los aspectos más significativos de las prácticas de culto de la reina Isabel II fue su asistencia a los servicios semanales. Incluso con su apretada agenda, hacía tiempo para los servicios dominicales. Este compromiso quedó patente en sus frecuentes visitas a Cents. Capilla de Jorge en el Castillo de Windsor, un lugar de culto con profundidad, significado personal para la reina. Fue aquí donde celebró muchos hitos y acontecimientos familiares, reforzando su conexión con la comunidad eclesiástica hasta el día de su muerte. La dedicación de la reina a la asistencia regular a la iglesia también quedó patente durante sus estancias en el castillo escocés de Balmoral. Asistió a los servicios en Crady Kirk, una pequeña iglesia parroquial cerca de la finca. Su presencia en Crady Kirk era un monumento a su compromiso con el culto, sin importar dónde estuviera. La sencillez de la iglesia y de la comunidad que la acoge contrastaban con la grandeza de las ceremonias reales, permitiéndole rendir culto en un ambiente más íntimo. Además del culto público, la reina Isabel II tenía prácticas de culto personales que formaban parte de su rutina diaria. Era conocida por empezar y terminar el día rezando, buscando guía y fuerza en su fe. Su Biblia personal estaba bien empastada, lo que indica una lectura y una reflexión regulares. Esta devoción privada era una fuente de consuelo e inspiración, ayudándola a superar los retos de su papel como monarca. Su capellán personal, que la acompañaron durante sus viajes, desempeñó un papel importante en su vida espiritual. El capellán le proporcionaba consejo espiritual y dirigía servicios privados cuando no podía asistir al culto público. Esta estrecha relación con su capellán puso aún más de relieve la importancia de la fe en su vida, incluso con todas las exigencias de sus deberes reales. El compromiso de la reina Isabel con el culto también se puso de manifiesto durante importantes acontecimientos nacionales y reales. Asistió a servicios especiales de acción de gracias y recuerdo, reforzar el papel de la fe en la vida pública de la nación. Por ejemplo, asistía a los oficios en la abadía de Westminster para conmemorar aniversarios importantes, como el final de la Segunda Guerra Mundial, y celebrar los hitos de su reinado. Estos acontecimientos no solo fueron significativos para el país, sino también momentos personales de reflexión y gratitud hacia la reina. Su fe fue una fuente de fortaleza en momentos de pérdida personal y también de tragedia nacional. La reina buscó consuelo en su fe ante la muerte de familiares y amigos íntimos. Su presencia en los funerales y sus palabras de consuelo a la nación demostraron su confianza en la fe, para sobrellevar el duelo y proporcionar consuelo a los demás. Basta recordar su respuesta al desastre de Aberfan en 1966, donde un vertedero de carbón se derrumbó sobre una escuela en Gales, en el que perdieron la vida 144 personas, la mayoría niños. Aunque al principio recibió críticas por retrasar su visita al lugar de la catástrofe, sus acciones posteriores mostraron una profunda compasión y fe. Asistió a un funeral y prestó apoyo constante a la comunidad, subrayando su compromiso de consolar a los necesitados. La asistencia regular de la reina Isabel a la iglesia y sus prácticas personales de culto eran un monumento a su profunda fe y dedicación a la iglesia de Inglaterra. Su compromiso con el culto público y privado dio forma a su reinado, dándole guía espiritual y fuerza. A través de su ejemplo, demostró la importancia de la fe en la vida personal y pública, dejando un legado de devoción religiosa y liderazgo moral. Pero como he dicho, todo empieza en la familia. La influencia de la reina Isabel, la reina madre, en su fe. Reina Isabel Wundt estuvo profundamente influida por su madre, Reina Isabel, la reina madre. Conocida por su fuerte carácter y una fe inquebrantable, la reina madre desempeñó un papel crucial en la formación de las creencias y prácticas religiosas de Isabel. Reina Isabel Su educación en una devota familia anglicana sentó las bases de su sólida fe cristiana. Se casó con el futuro rey Jorge VI en 1923, y su firme apoyo y profunda fe le ayudaron a superar las presiones del reinado. Su influencia se extendió a sus hijas, Elizabeth y Margaret. Desde una edad temprana, Isabel fue expuesta a las fuertes convicciones religiosas de su madre. La reina madre asistía regularmente a la iglesia, y se aseguró de que sus hijos también crecieran con un profundo sentido de la fe. Las oraciones familiares y las lecturas de la Biblia eran habituales en su hogar. Esta temprana exposición a las enseñanzas y prácticas cristianas sentó las bases para el compromiso de por vida de Isabel con Jesucristo y la iglesia de Inglaterra. La influencia de la reina madre fue especialmente evidente. Durante la Segunda Guerra Mundial, la guerra fue una época difícil para el pueblo británico, y el papel de la familia real para levantar la moral nacional fue crucial. La fe inquebrantable y la resistencia de la reina madre se convirtieron en una fuente de fortaleza no solo para su familia, sino también para la nación. Su famosa declaración, Los niños no irán sin mí. No dejaré al rey. Y el rey nunca se irá. Ejemplificó su constancia y compromiso a su deber. Isabel II fue testigo de primera mano de cómo la fe de su madre le proporcionó consuelo y fortaleza en esos momentos difíciles. La capacidad de la reina madre para mantener la calma y la compostura ante la adversidad dejó una impresión duradera en Isabel. Este periodo reforzó la importancia de la fe como fuente de consuelo y guía, lecciones que Isabel llevó consigo durante toda su vida. La influencia de la reina madre se extendió a la forma en que Isabel entendía el papel de la monarquía en la defensa y promoción de los valores cristianos. La reina madre creía que la fe del monarca era fundamental para su deber con la nación. Subrayó la importancia del culto público y la necesidad de que la familia real diera un ejemplo moral al país. Isabel II interiorizó estas lecciones y su reinado se caracterizó por la por un fuerte sentido del deber religioso y del liderazgo moral. Una de las formas en que la influencia de la reina madre se hizo más evidente fue en el planteamiento de la coronación de Isabel en 1953. La ceremonia fue un acontecimiento profundamente religioso y la preparación de Isabel se caracterizó por una actitud seria y reflexiva. La orientación y el apoyo de la reina madre durante este tiempo fueron inestimables. Ayudó a Isabel a comprender el significado del juramento de coronación y las responsabilidades que conllevaba, reforzando la importancia de su papel como gobernadora suprema de la iglesia de Inglaterra. A lo largo de su reinado, las expresiones públicas de fe de Isabel reflejaban a menudo el ejemplo de su madre. Como la reina madre, asistía regularmente a los servicios religiosos, tanto en público como en privado. En momentos personales de dificultad, Isabel a menudo sacaba fuerzas del ejemplo de su madre. La muerte de su hermana, princesa Margarita, y la propia reina madre en 2002 fueron pérdidas personales significativas. Durante estos tiempos, la fe de Isabel le proporcionó consuelo y resistencia. Pero que quede claro, la reina podría haber sido una mujer de una sola fe, pero respetaba las decisiones de los demás, como debe hacer un verdadero cristiano. Y Jesús sabía que ella era la única persona digna de recibir su mensaje. Un mensaje que dice que algo grande va a suceder en 2024. Pero llegaremos a eso en breve, porque lo siguiente que voy a contarte es más que digno de mención. Integrar la fe en los discursos públicos. Los mensajes navideños anuales. Los mensajes navideños anuales de la reina Isabel fueron una parte importante de su reinado, reflejando su profunda fee personal y su papel como gobernadora suprema de la iglesia de Inglaterra. Estos mensajes, retransmitida a millones de personas en todo el mundo, le brindaron la oportunidad de compartir sus reflexiones sobre el año, ofrezca ánimos y expresar sus creencias cristianas. La tradición de la retransmisión real de Navidad comenzó con su abuelo, rey Jorge Quintu, en 1932. La reina Isabel II pronunció su primer mensaje de Navidad, en 1952, tras su acceso al trono. A lo largo de las décadas, estos mensajes se convirtieron en una plataforma para comunicar sus valores, creencias y esperanzas para el futuro, recurriendo a menudo a su fe cristiana, para inspirarse. Uno de los temas recurrentes en los mensajes navideños de la reina fue la importancia de la fe y las enseñanzas de Jesucristo. Con frecuencia hacía referencia a historias bíblicas y principios cristianos, para ofrecer orientación y consuelo a sus oyentes. Por ejemplo, en su emisión navideña del 2000, habló de la importancia del perdón, diciendo, El perdón está en el corazón de la fe cristiana. Puede curar familias rotas, puede restaurar amistades y puede reconciliar a comunidades divididas. Los mensajes navideños de la reina reflejaban a menudo los acontecimientos y retos del año anterior, proporcionando una sensación de continuidad y estabilidad. En tiempos de crisis nacional o mundial, sus mensajes basados en la fe ofrecían consuelo y esperanza. Por ejemplo, en su emisión de 2001, tras los atentados del 11 de septiembre, habló de la necesidad de resiliencia y unidad, inspirándose en el mensaje cristiano de paz y amor. Dijo, La Navidad es una época de celebración, pero este año también es el momento de recordar a los que han sufrido. Se nos recuerda que el amor de Dios es inmutable y que en él podemos encontrar fuerza y consuelo. Sus mensajes fueron también una oportunidad para expresar gratitud y fomentar las acciones caritativas, coherente con los valores cristianos. A menudo hacía hincapié en la importancia de ayudar a los demás, especialmente a los necesitados. En su mensaje de Navidad de 2014, destacó el poder de los pequeños actos de bondad, diciendo, Que sus mensajes fueran relevantes y significativos. Utilizó su plataforma para abordar temas como la justicia social, tolerancia y la importancia de la comunidad, siempre basando sus reflexiones en su fe cristiana. En su mensaje de 2012, celebrando su jubileo de diamante, habló de la importancia del servicio a los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús. Dijo, Esta es la época del año en que recordamos que Dios envió a su Hijo único para servir. Que no se sirva. Él devolvió el amor y el servicio al centro de nuestras vidas en la persona de Jesucristo. Sus mensajes navideños también demostraron su conexión personal con su fe. A menudo compartía reflexiones y experiencias personales. Que sus mensajes sean sinceros y comprensibles. En su emisión de 2016, habló del consuelo que encontró en su fe en momentos de dificultad personal, diciendo, Miles de millones de personas siguen ahora las enseñanzas de Cristo y encuentran en Él la luz que guía sus vidas. Yo soy uno de ellos, porque el ejemplo de Cristo me ayuda a ver el valor de hacer pequeñas cosas con gran amor. La integración de la fe de la reina en sus discursos públicos tuvo un profundo impacto en su audiencia. Sus mensajes proporcionaban una sensación de continuidad y estabilidad, recordar a la gente los valores perdurables de la fe, esperanza y el amor. Pero la reina no se limitó a las palabras. Oh no! Elizabeth también fue fuerte en sus actos. Obras de caridad impulsadas por valores cristianos. A lo largo de su reinado, la reina Isabel apoyó a numerosas organizaciones benéficas, muchas de las cuales tenían un fuerte etos cristiano. Durante su reinado, fue patrona de más de 600 organizaciones benéficas, que cubren una amplia gama de causas, incluida la salud, educación, bienestar social y las artes. Su participación en estas organizaciones no fue meramente simbólica, tampoco. Se interesó activamente por su trabajo, a menudo visitándolos y reuniéndose con los implicados para comprender sus retos y necesidades. Por ejemplo, era patrona de la Unión de Madres, una organización cristiana dedicada a apoyar a las familias de todo el mundo. La labor de la Unión de Madres para promover una vida familiar estable, el matrimonio y la paternidad, coinciden con la creencia de la reina en la importancia de la familia, un principio central de la enseñanza cristiana. Otro ejemplo de su labor caritativa basada en la fe, fue su apoyo a la Cruz Roja Británica. La Cruz Roja, con su misión de aliviar el sufrimiento humano y proteger la dignidad humana, se alinea estrechamente con el principio cristiano de compasión. El patrocinio de la reina a la organización puso de relieve su compromiso con las causas humanitarias y su deseo de ayudar a quienes se encuentran en crisis, reflejando las enseñanzas de Jesús sobre el cuidado de los vulnerables. Los valores cristianos de la reina también quedaron patentes en su apoyo a organizaciones centradas en la justicia social y la igualdad. Era patrona de los samaritanos, una organización benéfica que ofrece apoyo emocional a personas en apuros. La misión del samaritano de ofrecer un oído atento y apoyo a quienes luchan con problemas de salud mental se hizo eco de la llamada cristiana a amarse y cuidarse unos a otros, mostrando su compromiso de ayudar a los necesitados independientemente de su origen o circunstancias. Pero hay más. Su labor caritativa se extendió también a causas internacionales. La reina era conocida por su apoyo a la Commonwealth, una asociación política de 54 estados miembros, muchos de los cuales eran antiguos territorios del Imperio Británico. A través de la Commonwealth, defendió iniciativas encaminadas a mejorar la educación, salud y el desarrollo económico de los países miembros. Además de sus patrocinios formales, la reina hizo numerosas contribuciones personales a causas benéficas. Era conocida por sus donaciones privadas a diversas organizaciones. A menudo optan por el anonimato. Estos actos personales de generosidad reflejaban su auténtico compromiso de ayudar a los demás, arraigada en su fe cristián. Las actividades benéficas de la reina también se vieron influidas por su creencia en la importancia del diálogo y la cooperación interconfesionales. Apoyó a organizaciones que promovían el entendimiento y la colaboración entre distintas comunidades religiosas, reconociendo que Jesús ama a todas las personas por igual. Su apoyo a las iniciativas interconfesionales puso aún más de relieve su deseo de fomentar la paz y la armonía en un mundo diverso. ¿Y adivina qué? En tiempos de crisis, la obra benéfica de la reina proporcionó un apoyo y un alivio muy necesarios. Durante las catástrofes naturales, dificultades económicas y crisis sanitarias mundiales, a menudo dirigía recursos y atención a las zonas afectadas, reflejando la llamada cristiana a ayudar a los desamparados. Su capacidad para movilizar apoyos y llamar la atención sobre causas importantes marcó una diferencia significativa en la vida de muchas personas. La obra caritativa de la reina Isabel II fue una poderosa expresión de su fe cristiana. A través de su patrocinio, donaciones personales y el apoyo público, demostró la importancia de la compasión, servicio y ayudar a los necesitados. Su compromiso con estos valores no solo marcó una diferencia tangible en la vida de innumerables personas, sino también un ejemplo duradero de filantropía basada en la fe. Esto la consideró digna de recibir un mensaje del propio Jesús. El mensaje El funeral de la reina Isabel II fue un acto serio y emotivo. Desde hace años, la gente cantaba Dios salve a la reina. Sin embargo, como han señalado algunos comentaristas cristianos, Dios salvó a la reina. Salvó a la reina hace muchos años cuando profesó su fe en Cristo. Confiaba en el Señor Jesús como su salvador y su rey. Al funeral, celebrado en la abadía de Westminster, asistió su familia, jefes de estado de todo el mundo, y numerosos invitados. El servicio fue un poderoso testimonio de su fe, con himnos, oraciones y lecturas de la Biblia que ponían de relieve su profunda devoción por Jesucristo. La presencia de tantos dignatarios y la retransmisión del servicio a millones de personas de todo el mundo crearon una oportunidad única para compartir el Evangelio de Cristo. Arzobispo de Canterbury, Justin Welby, que dirigió el servicio, encomendó la reina a Dios con estas palabras. Elogiemos a la misericordia de Dios, nuestro Hacedor y Redentor, el alma de Isabel, nuestra difunta reina, Padre Celestial, Rey de Reyes, Señor y Dador de Vida, que por tu gracia en la creación formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y en tu gran amor nos ofreces la vida eterna en Cristo Jesús, reclamando las promesas de tu Hijo benditísimo, confiamos el alma de Isabel. Nuestra hermana aquí partió, a tu misericordiosa custodia, en la esperanza cierta y segura de la resurrección para vida eterna, cuando Cristo sea todo en todos, que murió y resucitó para salvarnos, y ahora vive y reina contigo y el Espíritu Santo en gloria por los siglos de los siglos. ¿Amén? A lo largo de su reinado, la reina Isabel hablaba a menudo de su fe en Jesucristo. En sus emisiones navideñas, compartía con frecuencia el mensaje del amor y la redención de Cristo, haciendo hincapié en la importancia de la fe, perdón, y el servicio a los demás. Sus palabras eran un recordatorio constante de la esperanza cristiana que trasciende incluso los más altos honores terrenales. Pero nunca soñó con que esto ocurriera. Reina Isabel recibió un mensaje de Jesús justo antes de morir. ¿Y adivina qué? Jesús le dijo que en 2024, volverá. La reina expresó su deseo de presenciar la segunda venida de Cristo, a pesar de saber que no lo vería en su vida. Mientras reflexionamos sobre su vida y su legado, recordamos su mensaje de fe y su inquebrantable confianza en Jesús. Su funeral no fue solo la despedida de una reina querida, sino también una poderosa proclamación del Evangelio cristiano. Fue un momento en el que millones de personas de todo el mundo escucharon el mensaje de Jesús, quizás algunos por primera vez. De cara al futuro, nos aferramos a la esperanza que ella proclamó y a la promesa del regreso de Cristo. La vida de la reina Isabel fue un testimonio del poder de la fe, y su funeral fue un final. Justo tributo a su devoción a Cristo. Mientras recordamos su legado, nos inspira a vivir nuestra fe con la misma dedicación y esperanza, esperando el día en que podamos presenciar el regreso del propio Jesús. ¿Crees que esto ocurrirá en 2024? Háganoslo saber en los comentarios. Gracias por ver el video.